Oh Señor, que grande es tu nombre Jesús Porque cuando tu Señor, mandaste a los apóstoles Jesús A ungir con el aceite Padre, en tu nombre ellos se levantaron Señor Y ahora quiero Señor Jesús, que tu levantes Jesús a esos enfermos que están aquí Señor Un extraño sonido como de trompeta ya suena Una gran multitud vestida de blanco, suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozos al ver al Mesías Que Jesús una vez prometió que otra vez volvería Y el rostro de los redimidos se ve en la alegría Al mirar a Jesús en su trono, que hermoso este día Bienvenido Señor a la tierra 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 Y la iglesia se llena de gozos al ver al Mesías Que Jesús una vez prometió que otra vez volvería Y el rostro de los redimidos se ve en la alegría Al mirar a Jesús en su trono, que hermoso este día Bienvenido Señor a la tierra 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 Alabanza Señor a la tierra Porque tú bajaste a la tierra Jesús Para derramar tu sangre Y hemos sido limpiados de los pecados Señor Alabanza Señor a la tierra Un extraño sonido como de trompeta ya suena Una gran multitud vestida de blanco suben de la tierra Un encuentro glorioso en el vasto universo se observa Es la gran reunión de Jesús el Señor y la gloriosa iglesia Y la iglesia se llena de gozos al ver el Mesías Que Jesús una vez prometió que otra vez volvería Y el rostro de los redimidos se ve en la alegría Al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso este día Bienvenido Señor a la tierra 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 Gracias por ver el video.